Yo soy Adrián y en el día de hoy jugaremos a BaldiBasic in Education and Learning. Bueno, jugamos ahora mismo porque me divierto mucho jugando a juegos de terror, por ejemplo estos. Bueno, es un juego normal para mí porque es que en realidad aquí no hay sangre ni violencia ni nada. Bueno, estoy en realidad en mi juego no hay violencia, ¿verdad? Ahora es hora de hacer el tema de todos los favoritos, MAP. Respira las tres preguntas correctamente y entonces tienes un buen trabajo. ¡Eso es cierto! Problema 2, 5, minus 0, equals... La acabo de cagar, tío. ¡Oh, no, tío! ¡Ay, no, tío! ¡Tío, cómo quito el número! ¿Cómo quito el número? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Es que no sabía quitar el número! ¡Pero quería poner 5! ¡No sé! ¿What the fuck? ¿Qué suena? ¿Qué? 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 Pero, ¿cómo lo voy a pasar? El profe está medio loco. ¡Mira, mira! ¡Ay, me voy a cagar los pantalones! Bueno, esto... ¡No! ¡Ah! No tengo ni idea, así que voy a poner cero. Chicos, estoy muerto ya ¿Qué? ¿Por qué suena una nana? ¿Qué? 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 No, you messed up. Let's run again with the top one.